A la gente que está en sintonía y sobre todo que está participando en el chat en vivo, le voy a pedir al director, díganos desde dónde está mirando el programa y si tienen alguna pregunta para Olivo. Y si estamos claros en el tema del fideicomiso, esta es una conversación más que nada como de instrucción, de uno poder comprender. Porque bueno, hay muchos debates a veces y la gente no necesariamente que se pone a debatir conoce apropiadamente ni siquiera los términos de esta conversación. Pero sí que les agradezco a los que están aquí en el territorio dominicano como fuera del territorio dominicano. En Olivo, el tema que más, digamos, se debatió y quisiera preguntarte sobre cómo viste ese debate fue el del fideicomiso de Punta Catalina. Lo primero es, si crees que el debate público que se ha generado en torno a este tema ha tenido los elementos suficientes y necesarios para que la gente quede edificada. Bueno, es un tema complejo, es un tema técnico. No es un tema tradicional en la discusión pública en nuestro país, ni siquiera en el campo de la especialidad del derecho. Es decir, no se trata de una figura jurídica usual porque su introducción y su desarrollo... Dice alguien que decía que los fideicomisos básicamente son los ricos que tienen fideicomisos, que cuando tienen la gerencia de los hermanos. Sí, es un instrumento que ha sido utilizado frecuentemente por quien tiene algo y tiene preocupaciones por preservar o por cumplir determinadas finalidades. Pero algo, algo. Pero también sirve para fines, ha servido también para fines altruistas. Es decir, personas que no tienen descendencia y quieren destinar sus recursos, por ejemplo, a financiar becas para estudiantes pobres o para financiar la compra o adquisición de medicamentos de alto costo para personas, o sea, dejan sus recursos, los colocan en un fideicomiso para que se destine a esos fines. Porque si una persona, por ejemplo, muere sin dejar sucesión, le corresponde su patrimonio al Estado. O sea, el Estado es el último en la línea. Si no tiene múltiples razones que podrían llevar a la utilización de la figura. Pero volviendo al tema, creo que en el campo del derecho público, bueno, ha sido saludable. Esta es una discusión que se ha reiterado. Yo... ...de mi asistente en la oficina de abogado, Eduardo Ramos, que justamente cuando estábamos debatiendo, mira, pero no haga tu tesis sobre cualquier cosa. Y habíamos visto porque precisamente empezaba a surgir el tema este de lo que resultó ser después y luego el fideicomiso vial que se estaba anunciando. Entonces, justamente la tesis de Eduardo Ramos, que yo asesoré, que presentó para la licenciatura en la Universidad Católica Madre y Maestra, era una crítica a la insuficiencia del régimen jurídico contenido en la ley de fideicomiso del año 2011 para el tema de los fideicomisos públicos. Sobre todo en esos aspectos que tú mencionabas, preocupado por los problemas de transparencia, de control público sobre los mismos, sobre los problemas de la capacidad de endeudar el fideicomiso y que, bueno, no es deuda pública porque es una deuda del fideicomiso, pero ¿qué pasa? Decía el profesor Esqueda en un tuit hace un par de días, ¿qué pasa si el fideicomiso no genera los recursos suficientes? Le va mal, le va mal al fideicomiso y no puede pagar el mismo. ¿Quién es el deudor contingente de la misma? ¿Quién fue el estipulante, el constituyente del mismo? Entonces, por eso, las reglas que rigen los fideicomisos públicos tienen que contener unos elementos mínimos que satisfagan su característica, que es el aporte de bienes o recursos a una finalidad pública, pero de bienes y recursos que son parte del patrimonio público. Entonces, por ejemplo, la regulación hoy día no podría, aún en el estado actual, nadie podría excluir, y eso es parte de los problemas de la fiscalización a cargo de la Cámara de Cuentas, porque el concepto de recursos públicos que está en la ley de la Cámara de Cuentas es suficientemente amplio para abarcar los contratos con particulares, por ejemplo, los contratos de obras públicas que se celebran con un contratista. Y dice la ley, y cualquier otro tipo de contrato o de vínculo contractual, es decir, no hay forma de eludir, no hay forma de decir que a través de un contrato, porque se aprobó el Congreso en el contrato, ese contrato y su aprobación no pueden estar por encima de la ley que faculta a la Cámara para esos fines. Pasa lo mismo con el tema que mencionaba, la ley de... Pero, perdón, el fideicomiso, la Cámara de Cuentas sí tendría competencia para... Te entiendes, totalmente, porque el concepto de fideicomiso público está ahí, no, y la tiene... Se ríe con todas las normas... En el sistema actual y también debe tenerlo en el sistema que resulte de la ley, es decir, sería un contrasentido, sería una sin razón proponer un proyecto que elimine, ¿entiendes?, que complete lo que yo llamaba un artículo que escribí en mi blog, la huida del derecho público, es decir, que no se puede, cuando usted está jugando con activos públicos, con bienes que integran el patrimonio público, usted no puede hacer una huida total. ¿Pero no hay ningún resquicio que lo permita? Claro, exacto. Necesita un marco legal para esos fines. Ah, ok. Necesita un marco legal, pero lo que pueden haber son modulaciones, pero no evitar totalmente los mecanismos de control. Por ejemplo, en materia de contratación pública, que es uno de los temas claves. Bueno, en materia de contratación pública no se puede delegar ese marco legal en un sujeto privado para que el sujeto privado quede al margen de la misma. Eso tú no lo puedes eludir bajo ningún concepto. Y así hay otras leyes, Edith, que resultan claves, por ejemplo, la ley de crédito público, etc. De manera que hay que esperar a ver la iniciativa que va a someter el presidente Abinader a las cámaras, y yo sé que tiene un magnífico equipo de profesionales, y espero que el proyecto sea de lo mejor un proyecto que sea respetuoso, que busque un equilibrio entre la funcionabilidad de determinadas actividades empresariales, de sujetos estatales, con un régimen que asegure la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, estas son cuestiones que ese punto de equilibrio hay que buscarlo, porque no es posible una huida total del derecho público a través de este tipo de figuras. Y el contrato que se suscribía, que se presentó en el Congreso Nacional para Punta Catalina, no tenía eso, te pregunto. O sea, ¿no tenía los elementos de una huida del control público? Bueno, en cierta forma sí, se hizo también mucho más bulla, hubo también alguna falta de explicación de qué es realmente lo que quería el Estado a través de la utilización de la misma, por ejemplo, que estuviesen denominados los miembros del comité técnico. Esos miembros que están ahí del comité técnico, el mismo contrato dice claramente que el Poder Ejecutivo puede destituirlo en cualquier momento, y yo incluso me voy más lejos, se decía, no, que esos son sujetos privados. No, 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 no. Tan pronto usted recibe una designación por parte del presidente de la República para cumplir una misión pública, que en este caso es la actividad empresarial pública de generación de electricidad en Punta Catalina, bueno, esas personas, aunque vengan del sector privado, por la investidura de ser miembro de ese comité técnico, tiene una investidura que lo hace sujeto al derecho público. Yo creo que otro tema que no se aclaró bastante era que no podían endeudarlo, y sí existe el mecanismo incluso para poder dar en garantía los activos que fueron aportados al fideicomiso. Y yo esbocé también alguna dificultad. Bueno, en el caso de Punta Catalina había una dificultad muy concreta, y es que la actividad de generación de electricidad es una actividad regulada. Ok. Y en el marco de la Ley General de Electricidad y su reglamentación, no es posible que un sujeto sui generi, como es un fideicomiso, que no goza per se de personalidad jurídica, puede tener un título habilitante para operar con las responsabilidades que se derivan del marco de la Ley General de Electricidad para actuar como un generador de electricidad. Ni una empresa fiduciaria, que es el receptáculo del activo transferido para cumplir la finalidad específica, tiene la idoneidad técnica que exige la Ley General de Electricidad para que pueda ser titular de la licencia o la concesión para explotar en el campo de la electricidad. Por eso mi conclusión fue en ese artículo que quise contribuir al debate, sacar aquello, yo no tengo esos pruritos, con el tema de privatización o no privatización. Yo pienso que aquí ha habido un modelo mixto. Pueden haber quejas, pero el modelo mixto que ha operado en la generación de electricidad no hidráulica ha resultado grandes beneficios para el propio Estado. Incluso de los temas que más preocupan, la experiencia dominicana ha demostrado que el Estado ha ganado pleito a la administración privada en la gestión de las empresas generadoras. Incluso hubo una empresa que tuvo que pagar 35 millones de dólares a título de indemnización. Es decir, que el sistema ha operado y ha funcionado. Es decir, no me muevo yo dentro de ese prurito de si es o no, porque al fin y al cabo es una actividad empresarial. En este caso, el sujeto titular del mismo es el sector público, pero por mandato de la Constitución, la actividad empresarial pública y privada está sometida a las mismas reglas. Entonces, tiene que haber alguna compatibilidad en función de esa naturaleza que manda la Constitución. Ese miedo, y esta es la última pregunta que la gente pueda tener, diciendo, bueno, el Estado pone el dinero y el sector privado viene, o la experiencia nefasta que se vivió con el peaje sombra, por ejemplo, que es un antecedente, que pareciera que el Estado no tiene dolientes o no tiene quien vele por sus intereses. Entonces, a veces podrían ser la zapata de las quejas que vemos. Sí, sí, yo no le quito legitimidad. Somos, Edith, un Estado débil. Mira, yo cuando veo que se habla de muchísimas cosas, de muchísimos temas, de muchísimos pactos, digo, nos olvidamos del pacto más importante que necesita la Nación, que es un pacto por la institucionalidad. Aquí, desde cosas muy sencillas, que un simple cambio de un director general o de un ministro, dentro incluso de un mismo gobierno, y ni se diga cuando cambia un gobierno, hace levantar toda la experiencia pública, toda la europa, de una cosa tan sencilla, tenemos serios problemas. Tenemos serios retos, serios desafíos, para cumplir instrumentos de racionalización, instrumentos que sirven para darle una coherencia a la acción administrativa, como por ejemplo, la Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Edith, todas las cosas que deben llegar al presupuesto para financiar en términos de inversión pública, hay un marco legal desde el año 2006, que establece un mecanismo donde las prioridades sean determinadas, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, a través de los comités municipales y provinciales y comités regionales de desarrollo. Allí es que se gestan las ideas, las necesidades, se pone en clave participativa a las comunidades, a priorizar sus necesidades y sus obras, y se van, va subiendo la idea y la identificación, el Estado se va preparando, haciendo la planeación de la misma, en términos de las características, etcétera, de las obras, y luego se llevan las cosas al presupuesto público. Hay todo un sistema de racionalización que no lo cumplimos. Entonces, el gran problema nuestro es la debilidad institucional. Y mientras esto siga, nos preocupamos por que el Producto Interno Bruto crezca, y eso está muy bien, ¿entiendes? El producto tiene que seguir, tiene que crecer. Nos preocupamos por muchísimas cosas, que porque viene mucho turista, etcétera, que porque hay mucha construcción en el sector privado, todo eso está magníficamente bien. Pero lo que le va a dar duración, perdurabilidad a la nación es poner el pie duro en el acelerador de la institucionalidad. Olivo, ya finalmente, y solo tengo un minuto, pero a los estudiantes de Derecho, la gente que está en el área civil, ¿qué libro les recomendaría para entender perfectamente el fideicomiso? Bueno, hay los dos libros que se han escrito aquí. Uno fue en el 82 y otro en el 83. El primero fue del licenciado Luis Julián Pérez, se publicó en ese año. En el año 83, el señor Juan Rafael Pacheco publicó su tesis del año 61 en la Universidad de Santo Domingo y allí recoge todo lo que se escribió, todo lo que pasó después, todo ese proceso que yo mencioné del doctor Balaguer en el 69, después el proyecto de la Comisión de Desarrollo, lo del Banco Popular Dominicano impulsando un código de comercio con la figura del fideicomiso, los artículos que salieron en la prensa en la década de los 70, de Carlos Curiel, de Juan Manuel Pellerano Gómez, de Francisco Elpidio Vera, se llama Introducción al Fideicomiso en la República Dominicana. Es un libro que yo creo que está agotado, pero yo voy a chequear porque es muy posible que figure escaneado en la biblioteca del Archivo General de la Nación y de ser así te paso la información porque ahí está digitalizado el libro y creo que don Juan Rafael Pacheco no tendría ningún inconveniente en poner al dominio público su libro y sirve como instrumento primario para entender lo que ha sido esta figura, sus antecedentes y lo que debe ser su porvenir en nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a ti por invitarme. Se ha terminado el tiempo. Agradezco a Olivo Rodríguez Huertas, abogado, por estar aquí esta mañana y a ustedes les decimos que nos encontramos mañana aquí cuando sean las 11. Así que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!